Y después José Flores, tercera base 8 a 1 amigos, está este encuentro Vamos a abrir el tercero Lleva dos malas en la cuenta del amigo Zacarías, Javier Vamos a ver que pasa Estamos abriendo el tercero El amigo Valderrey Le cantan el primero Valderrey Sin Palma En la primera base a Kevin En la segunda, Crowley En la canción es Tom Martínez Y en la tercera base Martínez Matazo va a ser la lucha a Emmer Lo bañó, lo tiene y lo captura Está luciendo Emmer En el Rey Fielder, señores Primero de este tercero Vámonos Dando las indicaciones para el amigo Valderrey Quiero batear Ocando Ocando, que fue el Rey Fielder Del equipo De Centro Poblado de Coquina Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! Primero extraño en la cuenta de Ocando Sí, señor Vamos a ver que pasa Sí, señor Primero extraño en la cuenta de Ocando Está pichando Valderrey Le está pichando el amigo Néstor Palma En primera base está Kevin Sorzano En la segunda, Robin En el señor, el amigo Martínez Y en la tercera base Otro Martínez El amigo Alexis Martínez Emerson Gómez En el Rai Por el señor esto, señor La tercera lo toma Con calma Este hombre Jao, señor En cualquier parte del mundo Van dos Dos Aos Abriendo el tercero Y viene a batear El amigo José Flores Tercera base del equipo De Centro Poblado de Coquina Y le sigue el amigo Francisco Por primera Por la piel de la vergüenza Cayó el iní Cero carrera Para la gente Del equipo De Centro Poblado de Coquina Dale música